Hoy tenemos la participación del doctor John Herling Antón, profesor investigador titular en la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Políticos, FLAXU. Sus líneas de investigación son algunas diáspora africana en las Américas, raza, racismo, etnicidad y desigualdad, indicadores sociales de desigualdad y discriminación, movimientos sociales afrodescendientes, temas de antropología afrodescendiente y teoría de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Es autor de las siguientes publicaciones, Buen Vivir, Vivir Bien y entre otras. Muchas gracias. Entonces, le vamos a dar el micrófono para que pueda continuar con su tema de ponencia. Ya, profesora, muchas gracias. Muy amable y muy generosa por su presentación, a los colegas de la Universidad Salesiana que me han invitado para hablar del Estado Plurinacional. Yo les traigo una pequeña presentación que se llama Estado Plurinacional, ilusión, desamor y depresión. Porque eso es lo que a mí me ha pasado con el Estado Plurinacional. Cuando yo llegué al Ecuador en el 2002, no, 2003, y de una vez llegó, al poco tiempo hubo los cambios fuertes en el país y entró la era del progresismo, como bien lo observaba el profesor Simbaña, pues el movimiento afrodescendiente abrazó esta idea de la plurinacionalidad y del Estado Plurinacional. Y yo me enamoré del Estado Plurinacional. Yo dije, esto es hermoso, esto me gusta. Pues si uno, pues cuando se enamora, pues uno va para adelante. Pero después, cuando uno empieza a conocer la situación, llega la frustración, el desamor, y hoy yo estoy viviendo una absoluta depresión. Y hoy vamos a demostrar por qué. Bueno, lo primero, para contextualizar a este público que está aquí, de dónde hablamos del Estado Plurinacional en el Ecuador, para ser concreto. Y yo le agradezco estas notas al profesor Fernando García de la Flaxo, con quien hemos discutido y tomado varios cafés y chocolates respecto a esto. Una vez el profesor Fernando me dijo, mira John, el concepto de plurinacionalidad en el Ecuador fue introducido en los años 60, a partir de intercambios intelectuales entre la antigua Unión Soviética y los movimientos sociales en el Ecuador. Y él me dice que hay un personaje que se llama Yuri Zubritsky, quien estuvo por acá y empezó a intercambiar con los pueblos y nacionalidades de la Ecuador Unari con el tema. Segundo me dice, los pueblos indígenas asumen el concepto de plurinacionalidad en reemplazo, podríamos llamarlo así de forma didáctica, de los términos etnia, cultura y pueblo. En tercer lugar, la plurinacionalidad desde los pueblos indígenas se entendía como impulsar en el país el debate sobre la identidad de los diversos, un factor que busca, y esta palabra es muy importante a propósito de la conferencia del doctor Ortiz, equidad en la redistribución de la riqueza. Bueno, después vino la declaración de los pueblos indígenas del 2007, donde se plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o a una nación indígena. Y esto nos hace preguntar qué es el concepto de nación, dentro de la cosmovisión de las nacionalidades indígenas y el derecho internacional. Los derechos, estos, construir nación desde los pueblos indígenas, implica no solamente un tema de reconocimiento de identidades, sino también un tema de reconocimiento de identidades políticas, con capacidad de autonomía y de autodeterminación, como lo demandan el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional para los pueblos y nacionalidades. Entonces, la propuesta de plurinacionalidad y de Estado plurinacional, quiero diferenciar entre las dos, porque Raúl ya se me dice, John, hay que, una cosa es la plurinacionalidad y otra cosa es la propuesta de Estado plurinacional, y yo voy a hablar sobre Estado plurinacional. Viene desde el 93, con los levantamientos, 97, 2003 y 2008. Yo no quiero hacer de ventríloco y tampoco quiero malinterpretar, pero en este auditorio me tomaré una licencia de entender lo que creo yo, lo que creo yo, y esto es una licencia, con el perdón de los compañeros que me han antecedido la palabra, cómo yo entiendo la propuesta indígena del Estado plurinacional. Lo primero que, en mi poco entender, es que no es una propuesta separatista del Estado-Nación, aunque, una vez escuchando a Felipe Quispe, de Bolivia, hace mucho tiempo, en los años 90, en una entrevista por radio, él planteaba la nación aymara, separada del Estado burgués-liberal boliviano, y ahí, bueno, había dos tendencias, la de Felipe Quispe, Felipe Quispe es el maitu, como le decían, exactamente, y la propuesta de Evo Morales, que fue la que finalmente triunfó, la de Quispe era crear un Estado aymara independiente del Estado burgués-liberal boliviano. La pregunta sería si ese Estado cabía dentro de la concepción de la nación boliviana. Esa sería la pregunta, ¿cabe en dos Estados o tiene que desaparecer uno? Pero aquí en el Ecuador yo entendí, y entiendo hasta ahora, que no es una propuesta de separación del Estado-Nación. No se plantea tampoco la construcción de un Estado federal, aunque, cuando se habla de las circunscripciones territoriales amazónicas, y las circunscripciones territoriales indígenas, yo no sé si lo que de fondo hay es un proyecto completamente de gobierno y autonomía, lo que implicaría construir un modelo de Estado federal en el Ecuador. Lo que se plantea es reconocimiento de pueblos y nacionalidades. A mí me parece que esta, y esta es mi interpretación, que esto es muy romántico e insuficiente, al menos para superar las desigualdades y la inequidad que hay en el Ecuador a partir de la identificación de pueblos y nacionalidades. Pues no existe un Ecuador, una sola narrativa del Estado-Nación. Eso sí a mí me gusta, que la propuesta de Estado plurinacional implica de que no hay una sola lectura de construir el Estado y construir la nación ecuatoriana. Por lo tanto, esta nueva narrativa implica nuevos elementos, la nacionalidad, y por ejemplo es un buen elemento, ¿qué sería la nacionalidad? Es una entidad histórica que la llevan todos los pueblos al autodeterminarse como tal. Y la interculturalidad, como lo expuso el doctor Ortiz, implica un camino o un principio para la descolonización, abandonar el Estado monocultural y construir una nueva Estado. Y hacia allá voy. Ahora, ¿por qué mi desamor con el Estado plurinacional? Porque yo creo que a veces como que romantizamos la construcción del Estado plurinacional a partir de una figura de poder supra, digamos, de supracapitales en términos de Bourdieu, que es capaz de mantenerse a sí mismo pese a las transformaciones. Es decir, Marx, Carlos Marx, y yo sí creo que hay que tener una lectura marxista del Estado en este momento. Carlos Marx planteaba que el Estado es un aparato muy difícil de autodestruirse. Es más, es posible que el Estado no sea capaz de destruirse a sí mismo, sino que tiene la capacidad de mutar. Entonces, uno se pregunta ¿qué es el Estado? Y ahí empieza mi desenamoramiento con el Estado plurinacional. Porque el Estado lo podemos entender desde varias visiones. Una, desde una visión, yo no sé si liberal, pero sí desde la sociología comprensiva de Max Weber. Max Weber habla que el Estado es una comunidad humana que reivindica como éxito el monopolio legítimo de la violencia física en un territorio determinado. ¿Sí? El Estado, en términos de Max Weber, también tiene otra forma como una organización legal, burocrática y racional de una sociedad. Pero, ¿de dónde vienen todas estas observaciones del Estado? Viene de Hegel. Porque Hegel considera de que perfecto, el Estado se construye a partir de una sociedad que quiere armonizar sus relaciones entre sí mismo. Pero Marx, Carlos Marx, le dice, Hegel, esa sociedad no es una sociedad idílica, sino que es una sociedad y yo, esta no es palabra de Marx, sino de Thomas Hobbes, es un gran leviatán. Es decir, es una sociedad que en lugar de buscar la armonía, lo que busca es relacionarse a partir de la administración del poder. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Que el famoso contrato social de que se habla las ideologías liberales para construir el Estado, ese contrato social no es un contrato social para regular las relaciones sociales, sino que es para imponer el poder. Luego, el Estado, la definición de Estado que a mí me gusta es la de Pierre Bourdieu, que el Estado es una comunidad humana que reivindica el éxito monopólico y legítimo de la violencia física en un territorio determinado y corresponde a la administración de un conjunto de población. Entonces, el Estado, sí, yo estoy de acuerdo con la visión burguesa, yo no sé si Pierre Bourdieu puede ser, creo que no cabe en la escuela de Frankfurt, pero Pierre Bourdieu sí pudiera permitirme comprender que el Estado es un campo de disputa, un campo de poder de capitales, un campo donde los agentes se disputan el poder y qué tipo de agentes son los agentes burgueses, sí, y el Estado es un aparato de administración de la burguesía. Entonces, ahí viene mi primer desencanto, porque si queremos construir el Estado plurinacional tenemos que cuestionar la decisión que tiene la burguesía de administrar el Estado para su propio beneficio y es lo que estamos viendo hoy en día en el Ecuador y no quiero poner ejemplos porque para eso ustedes ven los noticieros y las redes sociales, cómo el Estado está al servicio de los instrumentos de poder burgués del país. Entonces, el Estado logra ejercer su dominio en el ámbito de la producción simbólica de la sociedad y esta producción simbólica de la sociedad tiene dos cuerpos muy importantes que es la administración pública que es el cuerpo administrativo, la administración pública que son los medios de administración y los representantes de la administración públicas que es el cuerpo administrativo a través de las burocracias y si hay algo perverso que impide la transformación de un Estado es la burocracia y las entidades y la administración pública. Todavía tengo tiempo y eso que ya voy a plantear mi tesis de fondo. Si hay algo que impide que se transforme el Estado son las burocracias porque las burocracias también son una forma de poder dentro del Estado y la administración pública es el mecanismo para mantener el estatus cubo del poder de los burócratas y de los burgueses sobre el Estado. Entonces, la administración pública y el funcionario son instrumentos de la representación oficial del Estado y replican la idea del poder del Estado. Hegel dice que el burócrata es un grupo dotado en la intuición y la voluntad y el interés general y universal del Estado. Pero ustedes me dirán ¿y por qué si yo voy a hablar del Estado plurinacional porque hablo de la burocracia y porque hablo de la administración pública? Porque son los dos pilares con que se sostiene el Estado y si tú no cuestionas la mentalidad colonial del burócrata si no cuestionas esa mentalidad no vas a dar paso al Estado plurinacional porque ese burócrata está imbuido de una mentalidad completamente burguesa y liberal. Ahora bien si vamos a el Estado plurinacional el Estado nación ecuatoriano tiene sus raíces en un Estado colonial y aquí lo que ustedes están viendo es que la naturaleza de ese Estado colonial tiene una estructura identitaria monocultural y mestiza donde el mestizaje es el eje fundamental y los indígenas y los negros son la periferia y la blanquedad como decía Bolívar Echeverría y ahí sí coincidimos con el profesor en esas cosas también coincidimos con el profesor Ortiz esa búsqueda de la blanquedad es la búsqueda de la construcción civilizatoria del Estado entonces las burocracias y las instituciones públicas no son capaces de cuestionar esta estructura de la identidad nacional con la que se ha constituido del Estado ahora ¿por qué se habla del Estado plurinacional? voy rápido porque el Estado Nación está en crisis vamos a cumplir cuántos años falta poco para los 200 años pero ese Estado Nación ecuatoriano está totalmente en crisis ¿y por qué está en crisis? por los gobiernos cosmopolitas supranacionales es decir al Estado Nación no es que sea autónomo los dominan las entidades supranacionales las multinacionales las empresas petroleras la Microsoft la Coca-Cola las Naciones Unidas el Banco Mundial dominan el Estado el Fondo Monetario Internacional y al interior están los conflictos de los gobiernos federados el problema el problema de las minorías los nacionalismos de las minorías es decir el Estado Nación moderno hoy en día está en crisis tanto por las presiones externas como las presiones internas ahora el Ecuador ha evolucionado hacia de Estado Mononacional a Estado Pluricultural Multietnico y a Estado Plurinacional el Estado Nación ya se ha explicado desde 1830 hasta 1979 que se hizo la primera reforma pero esa reforma de 1979 que se fundamenta en 1997 y con la Constitución del 98 es una prolongación burguesa del Estado Nación de Riobamba de 1934 y finalmente ese Estado Plurinacional de 1998 para mí es el que me genera una gran frustración porque yo coincido con mis colegas de que lo que está planteado en Montecristi y en el artículo 1 de la Constitución es una ilusión pero yo sigo soñando porque soy un hombre romántico soy un hombre enamorado sigo soñando que es posible construir un Estado Plurinacional a partir del artículo número 1 de la Constitución que dice que somos un Estado Plurinacional e intercultural y que es lo que proponemos desde la afrodescendencia desde una visión afrocéntrica el primer elemento fundamental para construir el Estado Plurinacional es cambiar la democracia burguesa liberal por una democracia decolonial e inclusiva y por qué no feminista y por qué no feminista pero esa democracia también implica un concepto de ciudadanía y de ciudadanía no ciudadanía liberal quizás más republicana pero una sociedad sin racismo y una ciudadanía que esté amparada por un Estado que sea capaz de garantizar derechos es decir el nuevo modelo del Estado Plurinacional desde la afrodescendencia lo entendemos como un nuevo modelo de contrato social entre los ecuatorianos que construya una sociedad inclusiva con nuevos valores y cuáles serían esos elementos están en la constitución de Montecristi yo creo en la constitución de Montecristi ustedes pueden ver aquí en este en este dibujo todos los elementos fundamentales que tiene la constitución de Montecristi nuevos sujetos de derechos las personas comunidades pueblos y nacionalidades el modelo del desarrollo del buen vivir el derecho a la libertad cultural los derechos colectivos el pluralismo jurídico el tema de las lenguas indígenas oficiales todo a mí me parece que hay una parte importante de la constitución donde si se pudiera poner en práctica este Estado Plurinacional pero por qué y esta es la última diapositiva y para terminar por qué no es posible eso no es posible eso por tres elementos fundamentales y termino uno mi depresión por la frustración que me genera el Estado Plurinacional está dada por la persistencia de la estructura social racial de la nación ecuatoriana es decir todavía somos una nación que busca como es que dice Bolívar Echeverría los discursos de la blanquedad segundo hay una dominación étnica y una blanquedad del poder en el Estado y yo cada día la veo reflejada en el sistema de gobierno y quienes gobiernan a mí me parece increíble que la sociedad ecuatoriana vote por sistemas de representación de la blanquedad en el poder yo no puedo creer en eso a mí me parece que esa es una democracia ilusoria o sea esa democracia censitaria que habla Habermas yo la pongo en cuestión y tercero el modelo de democracia liberal burguesa racista y patriarcal es el que se mantiene y está instrumentalizado y ya están afinando todos los detalles para que este modelo de democracia liberal burguesa racista y patriarcal se mantenga y triunfe en las elecciones del 2025 por lo tanto yo creo que será muy difícil y soy muy pesimista de que el Estado plurinacional pueda darse la oportunidad de dar a luz real en el país si no insistimos en descolonizar nuestras mentes y descolonizar nuestra sociedad y